Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Si hay algo que realmente placentero para los niños y que además resulta de gran utilidad para su formación, son los cuentos infantiles. Es son narraciones breves que cumplen funciones que van más allá del mero entretenimiento, siendo este también un film muy destacado, así que convierte a los cuentos en sus aliados. Comenzamos, estás en Zona Positiva. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM, Zona 3. Soy Meche Covarrubias, me da muchísimo gusto saludarles en este mediodía de martes 19 de agosto. Gracias a todos los que nos escuchan y que siguen esta frecuencia del 91.5 FM. Gracias a todo nuestro equipazo, que tenemos siempre listos aquí al pie del cañón. En esta ocasión, Claudia apoyándonos en la coordinación de la producción. Gracias a Alonso también. Gracias a Omar y a Erick en los controles y a Fanny en los teléfonos. Gracias también a Valora Conciencia en los medios y a Promomedio Radio, que nos da la posibilidad de compartir con ustedes esta zona positiva. El día de hoy, el tema, papás hagan de los cuentos sus aliados. Hay una oportunidad y un panorama súper extenso con el tema del cuento. Y el día de hoy nos acompaña Mariana Iturbe, psicóloga y especialista en niños, si no me equivoco. Marianita, ¿cómo estás? Claro que sí. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Aquí, una vez más, brindando un poco de información a los papás. Yo creo que de repente es importante apoyar a los papás para saber qué importancia tiene o qué herramientas hay a través de los cuentos. Se pueden desarrollar porque creo que es algo que a veces pensamos que es simplemente algo tradicional y no sabemos todo lo que hay atrás. Entonces, claro, es un mundo de probabilidades, de posibilidades, de enseñanzas, de lecciones, sanadores, los cuentos, transmisores de valores, de ideas, de conductas. Pues bueno, todo eso estaremos platicando el día de hoy y justo para motivar sus llamadas y su participación, el regalo del día de hoy tiene que ver mucho con este tema. Es este libro hermosísimo que ha escrito mi queridísima Iliana Hijuelos, titulado Cuentos de Valor, escrito para chicos sabiendo que serán grandes. Y es una lectura muy ágil, sencilla, profunda, con cuentos. Son 13 cuentos que la realidad es que nos van a dar un panorama muy interesante sobre los valores. En concreto, la temática de estos cuentos son los valores. Y bueno, pues es una herramienta padrísima para los papás para enseñar. Aparte, son cuentos muy actuales. Entonces, bueno, márquenos, 3122-4200, 3122-4266. También puedes tuitear, arroba zona3noticias y arroba mercedes-cd. Y Marianis, pues comenzamos. A ver, cuéntanos. Cuéntanos un cuento. Sí, vamos a empezar hablando de los cuentos. Yo quisiera comentar algo que hace dos, tres semanas también estuvimos platicando en un programa. Con una amiga que ya es adulta, pero ella nos contaba que su mamá le ayudó a entender que ella era una niña que había sido adoptada a través de un cuento. Pero era un cuento didáctico porque ella tenía que dibujar, colorear cada hoja. Y entonces se le iba contando este cuento cada día. Entonces ella estaba muy emocionada por ver qué era lo que iba a pasar. Y este cuento ya lo tiene, pues imagínate la importancia que tuvo en ella, que gracias a esto ella pudo comprender y realmente fue algo muy especial para ella, el darse cuenta que ella era una niña que habían buscado tenerla. Entonces creo que esto nos impacta de la importancia del cuento, ¿no? Siempre que llegan muchas veces a consultas, las mamás me dicen, no puedo, tengo problemas a la hora de dormir, ¿no? No tengo una rutina, se quieren dormir conmigo. Y creo que el cuento lo utilizamos como una herramienta, a veces muy simple. Como somnífero, nada más, ¿no? Exactamente, los arrulla. Cuéntales el cuento y suficiente. Y no nos damos cuenta todo lo que hay atrás de esto. Me gustaría que recuerden un cuento sobre la mentira. Yo creo que todos sabemos de ese cuento. ¿Recuerdas un cuento sobre la mentira? ¿Pinocho? Pinocho, es uno, Pedro y el Lobo. Yo creo que por años y años y años hemos contado. Claro, claro, ese cuento, ¿no? Y nos damos cuenta que me lo contaron, yo creo que cuando estaba pequeña nunca lo he vuelto a escuchar, pero tengo ese mensaje dentro de mí. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver por qué se queda este mensaje o por qué los cuentos funcionan. Pero las mamás muchas veces me dicen, ¿qué hago a través de estos cuentos? Los niños les pregunto, ¿quieres escuchar un cuento? Sí, claro, me emocionan los cuentos, ¿no? Y muchas veces cuando regresan a consulta y le pregunto al niño, ¿te contaron los cuentos? Hay un, no, no me contaron los cuentos, ¿no? Y hay una decepción por ahí. Los papás muchas veces, es que estaba muy cansado, llegué muy tarde y ya se tenía que dormir. Y les digo, se les olvida qué es el cuento. El cuento yo creo que es un momento de intimidad con su hijo que les va a ayudar este cuento a poder hacer preguntas, tener comentarios acerca de lo que pasó, mi amiguita me dijo esto, tengo novio, ¿no? Y este tiempo del cuento se tiene que ir desarrollando hacia que ese momento de intimidad entre madre e hijo o padre e hijo permanezca en la adolescencia. Y entonces no se cierren las vías de comunicación que de repente en la adolescencia tienden a cerrarse, sino que sabemos que siempre antes de dormir van a estar los 5 o 10 minutos donde vamos a poder hablar con nuestro papá, con nuestra mamá. Claro, o sea, no se imaginen que le van a contar los miserables en una noche. O sea, van a hacer una, dos hojitas o un cuentito así de pocas hojas, ¿no? Porque luego también te los pueden dejar así inconclusos, ¿no? Y es como la emoción del niño de hacer las cosas rápidas para llegar al momento de la cama y a ponerse la pijama y meterse para escuchar ese cuento porque está en suspenso. O sea, va a continuar y qué pasó con Pedro, con Pinocho, con Peter Pan, bueno, con tantas cosas, ¿no? Que hay en el mundo de los cuentos y las fábulas y todo esto. Pero la realidad es eso que me encanta esta propuesta que nos dices. Es un momento de intimidad entre papá e hijo, mamá e hija e hijo y que nos da la posibilidad de justamente abrir estos canales de comunicación que si no los abres en las primeras etapas de la vida, es muy complicado que cuando necesitas tener una muy buena comunicación, que es en la adolescencia, pues se abran estos canales. Claro, porque nunca te he comentado, nunca te he dicho. Entonces, ¿cómo voy a, ahora que siento que me estás controlando, que me estás juzgando, cómo voy a abrirlos, ¿no? Yo creo que este espacio es importante porque aparte de crear comunicación, da afectividad, ¿no? Porque simplemente el que tú como mamá dejes todo lo que estás haciendo para darme esos 5 o 10 minutos hace que yo me sienta querido, importante. Aparte, la postura muchas veces, ¿no? Es como medio recostado, el hijo en el papá o en la mamá, ¿no? O sea, es un momento de verdad donde hay un intercambio afectivo, una carga muy fuerte, una carga emocional, ¿no? Muy importante, exactamente, ¿no? Que creo que por eso hay que valorarlo y hay que hacerlo. Y no hay que dejarnos, ahora sí que llevar por el tiempo tan rápido y se tiene que dormir, sino son 5 o 10 minutos, no te quita nada. Entonces, esa es la parte muy importante de los cuentos. Y como te decía, Meche, los cuentos pueden ser de diferentes formas. Hay niños que dicen, no me gusta leer. Yo creo que muchos niños, el 70% de los niños y adolescentes, de repente dicen, no me gusta leer. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hemos convertido? ¿A qué hemos convertido leer? ¿Cómo lo enseñamos? Claro. ¿No? Porque yo digo que leer no podría gustarte o no, es como ver, ¿no? Porque leer significa aventarte a un mundo de fantasía lleno de cosas. Me acuerdo también de una película que se llamaba La Historia Sin Fin. Ay, maravillosa, me encanta. Atrello. Claro, era esta de aventarte y ver todo ese mundo. Y esa fantasía, esa desarrolla la creatividad. Fantasía se iba a acabar, había que hacer todo lo posible para que el país de fantasía no se acabara. Muy simbólico ahora que somos adultos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la volvemos a ver, tal vez, tiene mucho de dónde sacarse jugo. Pero ese es el chiste, ¿no? Que podemos aprender y desarrollar muchas cosas, habilidades de aprendizaje, como la concentración, el aprender a escuchar, para que nuestro hijo nos escuche, tiene que estar callado. No tiene que moverse en todos lados por la cama, tiene que estar concentrado. Entonces, vamos a ir desarrollando todas estas habilidades dentro del proceso del cuento, ¿no? Pues es un momento importantísimo, de verdad. Es que hay que hacer justamente como el título del día de hoy del programa, hay que hacer de los cuentos nuestros aliados. Porque, bueno, a lo largo del programa estaremos profundizando más, pero yo me acuerdo que cuando fui Miss Meche y me tocaba entrenar, por decirlo de alguna forma, a los pequeñitos para que dejaran el pañal, que eran niñitos de prematernal, dos añitos, cuando mucho, año y medio, dos años me tocaban, chiquititos. Eran una hermosura. Y, bueno, pues como que la primera fase de este entrenamiento era contarles el cuentito, ¿no? Y era un cuentito especial para decirles del pañalito y la nica. Y, bueno, ya saben toda esta historia maravillosa, que las mamás de repente se desesperan. Y que también son procesos que, si tienes de aliado un cuento, pues se hace mucho más sencillo. Claro, mucho más. Bueno, vamos a la pausa, amigos. 3122-4200, 3122-4266. Tenemos de regalo el día de hoy este libro titulado Cuentos de Valor, escrito para chicos, sabiendo que serán grandes. Márcanos, es un regalazo, la verdad es un libro padrísimo. 13 cuentos que abordan distintas realidades que viven. Es un cuento muy actual, son cuentos muy actuales. Situaciones que viven los chavos hoy, los niños hoy. Y, bueno, con muchísimo gusto te lo regalamos. 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes tuitear, arroba Zona3Noticias y arroba Mercedes-Bajo CD. Pausa y volvemos. Quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora, contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.